Hola, ¿qué tal? Yo soy Esther Juliana Vargas, hago parte del GT, Acceso Abierto y Bienes Comunes del Conocimiento. Soy doctora en filosofía y profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. He tenido el gusto y el honor de participar en esta publicación que se las recomiendo a todos. Es un balance maravilloso sobre la trayectoria que he tenido. El asunto del acceso abierto en América Latina y el Caribe es literatura de primera referencia para quienes estamos trabajando este tema. La contribución con la que yo participé en la publicación la titulé de los comunes y el problema de la institución. La inicio de esta forma. En las últimas décadas, los posicionamientos del acceso abierto en América Latina y el Caribe no solo han enfrentado los retos de las condiciones técnicas para el desarrollo de sistemas y lenguajes que hagan posible la apertura y el acceso al ciudadano científico o por la revisión de los mecanismos de evaluación con gran impulso, por ejemplo, a las métricas alternativas, sino que también ha planteado los criterios de calidad, la asepsia de la meritocracia y respecto a estos asuntos se han generado críticas a la relación colonial con los mecanismos de evaluación y los referentes de evaluación. A la base de estas tensiones encuentro la pregunta por el conocimiento como bien común. De un lado, la potencia del conocimiento se genera y socializa gracias a su propio carácter autopoyético, de regenerarse, de producirse con independencia de las instituciones y los esquemas de producción. Pero al mismo tiempo, estas instituciones son las que hacen posible que el conocimiento científico se valide, se cultive y se preserve. Y creo que estas instituciones de lo común tienen un correlato en acceso abierto. En este capítulo, consecuentemente, encontrarán unas exploraciones teóricas sobre lo que significan las instituciones de lo común, por qué acceso abierto tiene esta, en mi opinión, esta naturaleza, estas características o tipicidades de las instituciones de lo común. Y también abordo en la parte final un ejemplo de implementación, además de los que ya había tratado en otros documentos, también en el marco del GT, pero en este texto en particular abordo el asunto de la implementación de la idea de las instituciones de lo común con base en el ejemplo de, o el caso de Amelicea, que pues es muy interesante y muy llamativo para entender los conceptos ya en una materialidad. Entonces, pues, invitados a leer esta publicación y muchas gracias. Bueno, adiós, que estén bien.